La, 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 LATINOS DEL MUNDO Publicidades Maldito, Presenta, La Cumbia Del Bailadito Chichapanzo, es Cumbia Sonido Emperador Azteca De Vicente Mesa La marca de las estrellas Gus Company Sonido La Fama De Raúl Franco Sonido Guizbos De José Sevilla Publicidades de Triste Sonido Emigrante Latino De Victor Ramel Desde la capital de la India Hasta la capital del mundo Los Gales de Chilenta Gales de Chilenta Eres una niña pomposa Cual mariposa es su jardín Eres un pétalo de rosa Delicada como un jacín Divina, que rica, chiquita Gales de Chilenta Amable, bonita y caberona Gales de Chilenta Los gastos, negros y cheverona Gales de Chilenta Gales de Chilenta Divina, que rica, chiquita Gales de Chilenta Gales de Chilenta Eres tu bella más bonita, que ha nacido en este país Ella es bello de belludita, yo solo vivo para ti Vivir una que rica chiquita Ella es bello de belludita, es admirada y orgullosa Ella es bello de belludita, amable, bonita y caberona Ella es bello de belludita, los rasos, negros y cheverona Ella es bello de belludita Chucho Ponce, es un runguia Goza tu cumbia Goza tu cumbia Goza tu cumbia Goza tu cumbia Y ahora viene lo más bonito Hey, hey, hey Uh, uh, uh Y ahora, venga estos aplausos, estos aplausos locos Chucho Ponce Puebla Aplausos Cumbia Tai, hey, hey, hey Bello Eso es algo original Vamos, algo original Y nos vamos con la dinastía Belén Y el sonido cané ¡Mueva! Y en Santa María del Rodeo Carronina Vilchis ¡Échale! 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 Cerrado mi alcoba pienso en ti, me pongo un cigarrillo y otro más Y me voy con tu viento, en medio del silencio, triste me pongo a llorar Mis amigos me vienen a buscar, me presentan amigas al montón y en mis pensamientos Solo existen tus besos, soy esclavo de tu amor Ay amor, si estás tuya mi vida, ¿por qué me castigas? Me haces padecer mi razón Mi razón, mi razón es que eres tú, mi razón, mi razón, tienes tú mi razón de ser La marca de las estrellas, Goz Comand César Juárez Alán Guerrero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!